En mi memoria, el primer momento real de dificultad como ser humano, como individuo en una familia, tendría que haber sido cuando falleció mi padre, relativamente joven, a sus 54, y yo tenía 12 años en aquel entonces, o sea, sí me pegó bastante temprano a mi edad. Fue bastante duro nivel familia, realmente mi familia no es muy grande, somos mis dos hermanos, yo, mi mamá, papá, y perder uno de ellos fue muy, muy duro, y siento que eso fue algo que empezó a forjar mi carácter y me hizo darme cuenta de que uno no puede tomar nada por garantizado. También como consecuencia me hice muy unido al resto de mi familia, o sea, lo que es el día de hoy, mi mamá, mis hermanos, somos muy, muy unidos, y es como importante para mí mantener ese vínculo con ellos y estoy muy feliz de que no solamente seamos familia, sino que también podamos compartir más cosas como, por ejemplo, el League of Legends con mi hermano, que él es entrenador, es algo que nos une más y más y a lo que valoro muchísimo. La vida es muy volátil, entonces siento que eso de una u otra forma me llegó a tener como muy claro o muy centrado siempre un norte, ¿no?, para ver qué tan lejos podía llegar, o sea, esa es una pregunta que yo siempre me hago, no importa qué esté haciendo, sea incluso un hobby, sea mi trabajo, sea una competencia, siempre me pregunto a mí mismo qué tan lejos puedo llegar con esto, y me gusta siempre estar empujando a sus límites. Viéndose atrás, los tres momentos más difíciles de mi carrera tendría que haber sido ciertas derrotas en momentos específicos y en años distintos. La primera, pues la más obvia, es cuando estuvimos a una partida de clasificar el Mundial, al top 16 que perdimos en contra de Albus Nox de Rusia. Y bueno, aplausos también hay que darle a Lion Gaming de todas maneras, porque esta es la mejor actuación que ha tenido un equipo de Latinoamérica y el mejor nivel que ha tenido un equipo de toda Latinoamérica presentándonos a nivel internacional. Otra derrota muy dura, probablemente la más dura a nivel personal, fue en contra de Dash 9 en 2018, la última edición de la LLN. Y yo personalmente tenía mucha motivación de terminar con la última estrella de la corona, ¿no? Lion Gaming R7 veníamos dominando esa liga desde que existió en 2016. El hecho de perder ese mejor de cinco fue bastante duro y objetivamente ese ser y yo juegué bastante bien, pero fallé en el aspecto complementario a eso, ¿no? Creo que no fui el mejor líder y la última derrota tendría que ser ya una vez que regresé a jugar y quería coronarme campeón de la LLN junto con Isurus en la apertura del 2020. Perdimos la final en contra de All Knights y allí sí siento que mi nivel individual no fue tan bueno. Eventualmente me enteraría de que esa fue mi mejor oportunidad de ganar la LLN como tal y una vez más la dejé ir. Después de la derrota en contra de Dash 9 en 2018, lo tomé como una oportunidad para intentar algo distinto y se me abrió la posibilidad de unirme al talento en cámara de la LLN que apenas estaba comenzando en 2019 y creo que fue una buena edición. Sí hubo ciertas cosas que se me complicaron un poquito al principio, hablar en cámara, darme cuenta que a veces spameaba muletillas o quizás no me comunicaba tan bien como me gustaría, pero sobre el tiempo, sobre los años, es algo que logré mejorar mucho y la pasé súper bien ese año en Chile, en 2019. Hice grandes amistades que todavía tengo el día de hoy y fue una vivencia que nunca voy a olvidar. A pesar de todo lo positivo, ese año obviamente volvió a mí esa pequeña espinita, el bichito de querer seguir compitiendo, seguir viendo qué tan lejos podía llegar, qué pasa si vuelvo a jugar, porque incluso sentía que objetivamente tenía mejor nivel que muchos top laners en aquel entonces y se me presentó una vez la oportunidad de volver a jugar en Isurus, que era el equipo campeón en aquel entonces, es algo que decidí probarme una vez más. El split fue bueno, la revancha se intentó, aunque desafortunadamente no logré campeonar nunca más. Como consecuencia de todo el esfuerzo, todo el enfoque, tengo la fortuna de decir que sí he tenido momentos de grandes triunfos, momentos que veo hacia atrás y que me hacen sentirme muy feliz, muy orgulloso de lo que soy, de lo que he logrado. El más obvio sería cuando gané en la Arena Ciudad de México en 2016 con Lion. Incluso ahora que soy caster, he tenido momentos que veo y me siento feliz, me siento orgulloso de que he logrado ser de este lado. Algún ejemplo podría ser cuando gana Isurus el clausura 2022. Estoy bastante orgulloso de cómo logré decir las líneas que dije, cómo logré darle ese color a la historia de Sella, lo que representaba la victoria de Isurus en Latinoamérica y poder escuchar el video, como ver el voz y decir, uff, lo que dije, cómo lo dije, está muy bien y sentirse orgulloso de ese trabajo. Algo que he notado de mi persona con todas estas enseñanzas es que realmente necesito siempre tener un enfoque muy marcado hacia algo, estar superándome en algo, estar practicando algo. Cuando me propongo algo, siempre me voy a esforzar al máximo para lograrlo. No importa qué suceda, voy a empujar mis límites porque no me queda de otra. Sella, décimo quinto campeonato de Sella. La historia de la TAM empieza con Sella y también termina con Sella.